Continuamos con una sorpresa muy llamativa y que si bien a principio pareciera que es una noticia intrascendente, tiene una gran trascendencia cuando observamos las tendencias de Occidente. Y es que un comité de la ONU ha condenado a Polonia. Pero aquí viene la gran sorpresa. Lo ha condenado por cómo se están implementando las políticas de control de natalidad. Lo que es el Centro Europeo por la Justicia bajo la pluma de Luis Marie Bounod, se está llevando allí a cabo un concreto desmantelamiento de las técnicas de presión ejercida por ciertos comités adscritos a la ONU para obtener lo que es la adopción completa y total del derecho a la salud reproductiva, para evitar así censuras de cualquier comité en este espacio, que promueve abiertamente la ONU como forma de control demográfico. Aquí Polonia se encuentra involucrada y como no está obedeciendo plenamente y a la velocidad que lo pretende la ONU, se halla bajo investigación. Esto demostrando una vez más cómo detrás de todas las grandes agendas de control demográfico se encuentra un proyecto del globalismo de teñir la sangre de cada nación para que de esta manera, dentro de un sistema utilitarista, los recursos naturales queden a resguardo de una élite mientras los pobres países literalmente se desangran. Gracias a una decisión histórica del Tribunal Constitucional Polaco del 22 de octubre del año 2020, lo que es el abort eugenésico realizado debido a malformaciones o enfermedades de niño, ahora se haya prohibido en Polonia. Esto ha reducido considerablemente lo que es el aniquilamiento del niño por nacer en el vientre materno, ya que más del 95% de estas prácticas criminales se realizaba por esta causa concretamente cuando había una advertencia de que esa vida naciente padecía síndrome de Down. El 24 de agosto del 2024, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer publicó un documento que dice Polonia viola los derechos de las mujeres a restringir indebidamente el acceso al abort, concluyendo una investigación realizada en el país luego del año 2022, detallando que la situación en Polonia constituye una forma de violencia de género contra las mujeres y puede alcanzar el nivel de tortura o trato cruel inhumano degradante según el Tribunal Europeo de Justicia. Pareciera que simplemente cuidar al niño por nacer implica tortura, trato cruel, un trato inhumano, un trato degradante hacia la mujer, solamente el hecho de respetar la vida del niño por nacer. El informe concluye haciendo 22 recomendaciones por parte del órgano globalista sobre la nación soberana de Polonia, incluida lo que es la adopción de un enfoque basado en los derechos humanos para la salud y los derechos sexuales y reproductivos, lo cual incluye desde la despenalización y la legalización total de cualquier tipo de práctica aquí mencionada, como el reconocimiento fundamental como derecho humano a que la mujer pueda interrumpir su embarazo hablando con eufemismo para tener que paliar las censuras de los medios digitales. Luis Marie Bunio señala que este informe es una respuesta a una denuncia de varias organizaciones polacas pro-choice en el sentido de Gloria Álvarez. La primera mentira es basar la denuncia en la convención contra la discriminación de la mujer ratificada en 1980 por Polonia, pues en ningún artículo de esa convención se habló de lo que eran los derechos reproductivos. y sin embargo, los miembros adictos a la ONU, perdón, adeptos a la ONU, interpretan ciertos artículos en el sentido de que toda la legislación debe centrarse en cuanto a la emancipación y plena autonomía de la mujer, aunque esto implique a la postre eliminar la vida naciente. Cabe señalar que nueve miembros de estos organismos judiciales, estoy sintiendo un ruido bastante extraño, nueve miembros de estos organismos extraños han adoptado públicamente una posición favorable a la interrupción del embarazo, mostrando una vez más qué tan psicópatas son los que lideran hoy las Naciones Unidas que intentan tener injerencia sobre las tasas de natalidad de los países soberanos, llegando incluso a financiar grandes litigios tanto en cortes nacionales como internacionales, con tal de que se establezca de manera fehaciente estas políticas de control demográfico. Eso se puede ver como ya en el año 2000 se habían iniciado numerosos litigios de este tipo en Polonia. El objetivo es explotar la buena voluntad de los miembros de cada poder judicial para torcer su querer y su defensa de la verdad en pos de favorecer políticas públicas internacionales. Quedará entonces en nosotros, y con esto concluyo, poder ser conscientes de lo que está sucediendo para que de esa manera al menos tengamos un principio de resistencia. Nada más y muchísimas gracias. Les recordamos a la gente que este programa es sobre el canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción del video está en la plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Nos despedimos y nos vemos en próximos programas de La Resistencia. Gracias. 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 Gracias.